Ay, ven que te quiero ver Como en el día de Pentecostés Y que tu estruendo me active Con tu poder avívame Ay, ven que te quiero ver Como en el día de Pentecostés Y que tu estruendo me active Con tu poder avívame Ay, ven como en el aposento Aquí estamos todo el mundo sediento Esperando del único fuego que llena Y que quema por dentro Como río de agua viva Que fluya por toda mi vida Si tu quieres que hoy su presencia te llene Sube la mano arriba Ay, no te quedes callao No te quedes sentao No te quedes como si su poder no te has tocao Ven, no te quedes callao No te quedes sentao No te quedes como si su poder no te has tocao Estruendo 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 Con tu poder avívame Ay, ven que te quiero ver Como en el día de Pentecostés Y que tu estruendo me active Con tu poder avívame Cuando se escuchan las aguas Se siente el estruendo Mucha gente de lejos se está preguntando ¿Qué está sucediendo? Es el poder de Dios Que está descendiendo Este es el tiempo Si quieres ser lleno Su presencia está aquí No te quedes callao No te quedes sentao No te quedes como si su poder no te has tocao Estruendo No te quedes callao No te quedes sentao No te quedes como si su poder no te has tocao Estruendo, 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 estruendo. Fuego, sube, sube. Ven que te quiero ver como en el día de Pentecostés. Fuego, fuego. Y que tu estruendo me activé. Con tu poder, avivame. Ay, ven que te quiero ver como en el día de Pentecostés. Y que tu estruendo me activé. Con tu poder, avivame. ¡Ah! ¡Ven, ven! Estaban todos unánime. Así es, así es. Juntos. Esperando. La presencia del Espíritu Santo. Hasta que llegó. Dile. El estruendo tuyo que queremos, señor. Que tu presencia no inunde. Iron High. Petrueno. Somos uno. Dile, 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 dile. Estruendo. Dile que voy. Otro más. Con tu poder, avivame. Ay. Ten. Dentro. El adversario. Gracias. Gracias. Gracias.